A la fecha, más de 2.000 artistas han sido beneficiados con el programa Apoyarte del Ministerio de Cultura y Deportes. El Gremio de Artistas Guatemaltecos ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19 y como apoyo ante la situación, se creó un programa para dignificarlos, el cual al momento registra 2.700 artistas beneficiados. Nosotros tenemos estimado cubrir en esta primera etapa 5.000 artistas y estamos viendo la cantidad enorme que llega todos los días, de todas las ramas, pero hay algo muy importante. No los vamos a dejar solos, como dice el programa. La pandemia todavía está un poco lejos de irse y entonces vamos a replicar Apoyarte a partir de enero. Otra etapa para que ellos tengan su subvención y a cambio de eso nos van a dar arte para ayudar con la salud mental y emocional del pueblo. Para incentivar, apoyar y fomentar la actividad artística en el país, se les ha dignificado con un pago de 3.000 quetzales, tanto en la ciudad capital como en departamentos. ¡Gracias!